Enfrente de casa los vio, pero ya habían llevado, se habían llevado todo. De la puerta de casa estacionamos el auto. Y protegieron las dos puertas, abrieron y se llevaron cinco bolsas, porque creo que eran seis de lavadero, ropa que llevé a secar al lavadero, y mi cartera, que ahí adentro tenía celulares, que son viejitos, ¿viste? Celulares que yo tenía información, audios, videos, fotos que yo les saco a mis hijas. Y en especial ahí, el año pasado falleció mi hija mayor, y yo tengo de alto valor sentimental cosas adentro de la cartera. Tengo una cartita, yo te he contado, una cartita que ella me escribió a los diez años, el último llavero, una riñonera que ella fabricaba, su centímetro que ella medía, cosas. Cosas de alto valor, sus fotos que yo tengo en la billetera, cosas que me iba encontrando de ella, cosas totalmente, qué sé yo, de profundo amor. No te puedo... supera el valor precio. Sí, sí, sí. No te interesa el celular, no te interesa la foto o el contenido que está de adentro. Exactamente. Y la cartera, claro. La cartera también, que me la regaló una amiga, o sea, no me importa la cartera, me importa lo que había adentro, dentro de la disfacuera. Sí, sí, sí. Mira, perdí los documentos, perdí todo lo de las nenas, pero yo ahí adentro tenía el carné de ella, el carné de las actividades que hacía ella. Cosas de alto valor sentimental. Sí. Por eso yo decía, si por ahí la gente encontró, viste, que por ahí... Tiran, sí. Ojalá que sean de acá, descartan las cosas. Son cosas que tienen solo valor para mí, para mi familia, y la verdad que, bueno, nada, eso era lo que quería decir. Recordanos la zona, ¿sí? Y el color de la cartera o algún otro dato que nos puedas dar por si encuentra la gente algo y que se lo lleve a ustedes ahí en la florería, ¿no? O sea, es inevitable acercarlo. Hay florería Ardeco, si encuentran algún elemento, por favor acercarlo. Contanos la zona y algún color específico, algo que podamos identificar. Bueno, la zona es acá del lenguado, entre Apolo y Juno, fue el robo. Y la cartera era una cartera por un verde musgo, y adentro estaba la riñonera, charolada, negra, colgando con un llavero de la vida, un muestrario de tela, que era lo que ella vendía y andaba con su muestrario de tela. Y bueno, y adentro tenía chucherías y cosas que yo guardaba de mi hija ahí adentro. Ok. Si alguien lo puede acercar, buenísimo, se comunica con nosotros al 2254-5348-48, sería genial. Aunque sea un papelito o algo de lo que sea, de algo que encuentran a mí y a toda mi familia nos harían muy felices. Sí, claro, claro. Así que... Claro que sí. Bueno, por favor, bueno, ni que hablar del que entró a tu vehículo y lo sustrajo. Sos una porquería de persona, ojalá estés escuchando, que no sabés otra cosa que hacer daño. 2254, ¿recordame el teléfono? 5348-48. 5348-48. O lo pueden traer aquí a la radio, en su efecto. Exactamente, sí, a la radio. Pueden traer las cosas aquí a la radio. O a la florería Ardeco, Lenguado y Show. Sí, Lenguado y Show. Bueno, ahí está la florería. Te mandamos un beso, Nati, que ojalá puedas recuperar. Y si es así, que por favor comunícate con nosotros para avisarnos. De todas maneras, lo vamos a recordar a esto, ¿eh? Mañana y en los programas que siguen. Te mando un beso, un saludo a tu marido también. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. Natalia, bueno, Leo, lamentable lo que pasó. Refrescamos, dejaron el auto estacionado allí en su calle, en su cuadra, ahí en la zona de Pinamar. Y les sustrajeron un montón de cosas que tenía el vehículo. No quieren recuperar las cosas, el celular, no importa. Pero dentro de ese celular había fotos, había video de su hija fallecida. Sí, que el año pasado falleció, la hija mayor de nuestros amigos. Y una dentro de la cartera, de color verde musgo, había más recuerdos. Más recuerdos. Así que si encontraste, o vos que lo robaste, devolvélo. Venite acá a la radio, lo tirás así a la tarde, a la noche, y nosotros se lo damos. O acérquenlo, por favor, a la florería Ardeco. ¿Sí? Desde ya, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a ver si le podemos dar, a pesar del dolor a esta familia, la alegría de haber recuperado los recuerdos, que ni más ni menos que son invaluables. Más canciones, nos extendemos un cachitín, ya venimos con el sorteo a ver quién se lleva.